Hola, fans de la salud. Mira, muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, más de uno y más de uno se ha preguntado, es que esta vida no vale la pena vivirla. Cuando te pasa esto y tienes esto, es que tienes un grave problema o graves problemas de salud. Y con que nosotros siempre intentamos repartir salud y que tengáis unas muy buenas prestaciones en esta vida, pues mira, os ofrecemos esta cosa tan sencilla del orégano en polvo, pero encima las comidas. Ya sabéis que cuando probáis pizzas siempre ponen orégano. ¿Para qué? Para endulzar, para aderezar y que tengáis más buen gusto y más buenas propiedades. Si no lo deseáis así, para la curación que os voy a comentar ahora, puede ser en perla también. Mirad, infecciones de orina, cándidas, dolor de cabeza, anginas, constipados, febre, faringitis, bronquitis y un montón de cosas más. Para tener salud y nuestra mente y nuestro existen que estén en perfectas condiciones, os ofrecemos el famosísimo orégano. Un abrazo y salud hasta siempre.